Cuando estamos en casa, en el trabajo, en el auto o en el centro comercial, siempre habrá una música que la escuchamos y que a veces sin quererla, la tarareamos o la cantamos si conocemos su letra y melodía. ¿Te has puesto a pensar que nuestras mascotas también lo hacen? Sí, pero hay ciertas canciones que algunos biomusicólogos y compositores han creado especialmente para que las escuchen nuestras mascotas. Hoy te presentamos canciones que le encantarán a tu mascota. Si te gusta nuestro contenido y quieres que hagamos más videos interesantes, por favor suscríbete al canal, dale un like y activa la campanita para que te enteres cuando subimos nuevo contenido de música y entretenimiento. Bueno, la zoomusicología es la ciencia que estudia la música de los animales para saber cómo responden a los sonidos y qué efectos pueden tener en ellos. Existen experimentos e investigaciones que demuestran que nuestras mascotas no solo se pueden comunicar, sino que también pueden tener cambios en su estado de ánimo y preferir determinados estilos musicales. Al igual que nosotros, muchos animales son capaces de enviar y recibir mensajes mediante diferentes sonidos, de manera que se comunican a través de estímulos sonoros. Y no solo eso, también tienen preferencia por cierto tipo de música, por lo que tanto los humanos como los animales podemos compartir un lenguaje musical. Dependiendo del tipo de música, pueden relajarse, o todo lo contrario, producirles estrés y malestar. Se pueden sentir bien con música suave y relajada, pero agobiarse con sonidos fuertes y estridentes. Esto, por ejemplo, puede provocar que ladren incontroladamente o lloren desconsoladamente. Una universidad de Europa realizó un estudio en el que se demostraba que la música clásica era la favorita de perros y gatos, porque siempre que la escuchaban, mostraban una respuesta emocional. Especialistas en comportamiento animal han descubierto que, por ejemplo, ciertos artistas son preferidos por perros. Por ejemplo, David Celia, Papo, Queen, Los Beatles e incluso Meccano. Nuestros gatos también tienen la opción de escuchar una lista adaptada a ellos. Hay compositores que han creado música especial para gatos. Esta lista es ideal porque sus vocalizaciones están adecuadas al oído sensible de nuestros gatos. Estas canciones incluyen ronroneos y los sonidos de gatitos cuando se amamantan de sus madres. Según el compositor, se trata de música real con repeticiones y variaciones. Bueno, ya que hemos aprendido un poco de la música que conviene a nuestras mascotas, en la descripción del video te dejo los links de las mejores canciones creadas para perros y gatos. Trae a tu mascota y hazla escuchar para que se sienta feliz y sin estrés. También te recuerdo suscribirte y activar la campanita. Somos Rodrigo Channel, creadores de música y entretenimiento. Hasta pronto.